Acompáñenos el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida, la influencia de las redes sociales, con nuestro invitado vía Skype, Iván Ramírez Devia. Así es Elaine, vamos a compartir un tiempo maravilloso con muchos consejos y obviamente una mirada muy especial en este tiempo de redes sociales. Nunca hemos vivido un tiempo tan histórico, así que vamos a aprovecharlo con un programa muy, pero muy especial. Vamos a aprender más, los esperamos.